Cuando las maravillas de los carnavales conquistaron mi vida y clavaron banderas, sentí el escalofrío de una calavera que arremando mi alma con cien de mi ale, y metido los huesos por la carretera, y hablándole a mi hermano de lo que sentía, noté como su cara miraba a otro lado, gritándome cuidado que yo no sabía, de esas leyendas negras que a mí me contaron. Los comparsistas se la dan de artista por salir en carnaval, las mujeres que bien son malas y el dinero poco. Los comparsistas se la dan de artista y no saben bien a dónde van, se emborrachan, se tiran, se agallan y se vuelven locos, los comparsistas se la dan de artista. Pero cuando mi compara se acaminó del fan, ya se puso de par, todo al pasar por el barco en San Rafael. En 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 el barco en San Rafael. Gracias.